Muy buenas, ¿qué tal? Estoy Gandules, aquí estamos, estamos en Battlefield 1, estamos en la Primera Guerra Mundial Vamos con la clase de apoyo en el mapa de Fortaleza de Fao en el modo TCT Todos contra todos, duelos por equipo, amor del bueno y verdadero, el de toda la vida, el para siempre Coño, me disparan por detrás, joder, madre mía colega, que malo ver ir Vale, vamos a subir por aquí con precaución que nos pueden estar esperando para darnos la bienvenida, madre mía, que bienvenida más calurosa, joder Ya no pondré la calefacción en todo el año, cago a la puta Tienen que bajar por esas escaleras A ver, vale, hemos pillado chicha No, 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 también lanzan granada a los cabrones, eh Vale, ahora os comento un poquito, a ver chavales Moreno, ¿dónde vas moreno? Me cago en la puta Hostia, navajazo, si, si, me saca la navaja Me cago en la puta, la navaja para los pobres Perfecto, hemos pillado chicha, yo voy con la ametralladora, joder Vale, subración de plomo por usted, caballero Qué buena digestión ha hecho por la espalda, eh Vale, pues ahora vamos a ir con precaución porque yo creo que ya se ha mosqueado Vamos a lanzar una granada y vamos a abrir la puerta esta por si tenemos que escapar Una salida de emergencia, ¿vale? Como diría el Daddy Yankee, salida de emergencia Me cago en la puta Hostia, si queréis morir solo tenéis que pedírmelo Joder, ¿cómo sabéis quién es Daddy Yankee, chemo? Yo qué sé, me lo ha contado el amigo de un amigo ¿Qué queréis que os diga, joder? Vale, pues vamos a ver, bromas aparte Vamos con la VAR 1918 Y he estado probando Después del parche He visto uno por ahí, me parece Perfecto, he estado probando después del parche Las ametralladoras de la clase de apoyo Ya sabéis que es mi clase favorita en este Battlefield Y nada, simplemente pues he probado la La Madsen, me encanta muchísimo Estoy probando esta ahora He probado la que viene con el cargador horizontal La 1909, creo que se llama, algo así Y me parece, a mí de momento me parece la peor, eh O sea, os voy a dejar en la descripción de un vídeo En el cual decía yo que la peor era la Hope O sea, perfecto, he visto uno más ahí por la izquierda No siente las piernas Vale, perfecto Me he quedado por probar la Hope Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Madre mía, fiesta de intelectuales Por Dios A ver Coño, el guardián de las esquinas De la Primera Guerra Mundial Bueno, bueno, bueno Qué maleducación Qué maleducación Matar a un hombre recargando Madre mía, qué maleducado eres Vale, pues he probado la Hope Me he quedado por probar la Hope Que en su día dije que era la peor arma A ver si salimos con estos desgraciados que están aquí Madre mía, no se mueven Pero madre mía, no se mueven ni para atrás Estos desahucios Por Dios, qué manera de jugar tan tácticos Dije en su día que la Hope era la peor arma de la clase de apoyo Y creo que me equivoco, ¿vale? Falta probar después del parche Porque he probado la 1909 Repito, la que tiene el cargador Coño, qué duro está el tío Un cargador entero de 20 balas Joder, el pierre Vale, me están lanzando bengalas Cuidado con la bengala, chevo Y no son los tigres Me cago en la puta Hay un kit de cintinela Vamos a coger el kit de cintinela Tampoco quiero abusar de él, ¿vale? Voy a cogerlo un poquillo No vaya a ser que lo cojan Vale, no vienen ahí por ahí No vaya a ser que lo cojan los enemigos Entonces sí que nos den Nos den pal pelo, ¿vale? Bien Me queda por probar la Hood He probado también la Ya he dicho La Madsen Estoy probando esta ametralladora La Barb Y también he probado la ametralladora Lewis En todas sus variantes Así que solo me queda Probar la Hood A ver qué tal está Esa ametralladora Después del parche Ya veremos a ver Ya a ver qué video subo Me cago en la puta Si te mueves menos Que el portero de un futbolín Me cago en la puta En serio, tío ¿No ves que soy el puto Robocop? ¿Dónde vas, machote? Soy el puto Robocop Soy Aniquilator Madre mía Madre mía Madre mía Qué de florero Hostia, por detrás En serio ¿No ves que estoy recargando? Maleducado Es un... Espera, espera, espera Puto maleducado Granada de la que explotan Al 1% Vamos Al 1% Me escupen y muero Seguro, vamos Dame Hay uno ahí A ver si Que te quites, coño Que te voy a matar a ti Por Dios Dame, dame Botiquín Médico Botiquín Oye Que me estoy desangrando Una vez al mes Lo normal Como ya lo he dicho muchas veces ¿No? Hay bengalas Creo que están Por aquella zona de allí A ver Pero donde va Flipao ¿No ves que soy el puta Aniquilator Robocop 3000? Hay uno ahí arriba Vamos a ver Coño, Spiderman Disparo perfecto en el ojete Por Dios Le acabo de hacer unos 4 o 5 agujeros más Me cago la puta Vale, pues nada Si alguien me mata Si fuerais tan amables de matarme Por favor Que quiero jugar con la bar 1918 Pero así no Así no Así no Por favor A hostias no A hostias que no Que vas a salir perdiendo Matarme dignamente Joder No sé Una Bayoneta Así sin lubricar Ni nada Por Dios Matarme ya A ver Si no vais a acabar con mi vida Ya os acabo yo con la vuestra Así de sencillo Esto tiene solo dos opciones Vale, una bengalada Por lo menos me estáis viendo Por lo menos me estáis viendo Ese colega mío Macho Le conozco de toda la vida Macho Desde que empezó esta partida Más o menos A ver Va, me cago en la puta Que su tono es la hostia Hola compañero Bonita cara tienes Me cago en la puta Era el culo, ¿no? Por Dios Vale, pues vamos con esta bar Me está gustando mucho La verdad que Mira, me trae a dos Favoritas de la clase de apoyo El compañero está liado En serio compañero No ves esta seta aquí Tan preciosa De primavera Por Dios Joder, como para no verla Vamos a lanzar una granada ahí A ver si me llega el brazo, eh A ver, un, dos, tres No Pesaba mucho Hay uno ahí Madre mía Vengala, vengala, vengala Depilación completa Y gratis Mira el compañero Un dos por uno Compañero Somos dos Vale Dame botiquín Si fuera usted tan amable Vale Botiquín Pues nada Pues nada Vamos a bordear por aquí Por la derecha A ver si podemos pillarle A los camperillos estos Macho A ver Se suelen poner ahí Mira, no falla Es que no falla Por Dios Se suelen poner ahí Y ahí estaban, tío En serio Estaba escrito en el guión Con precaución Nos pueden salir por la derecha Perdón Izquierda Nos pueden responder por la izquierda Hay que cruzar antes de mirar Todas las esquinas Que hay muchos guardianes En este Battlefield 1 Hay que cruzar antes de mirar Se de gilipollas Me cago en la puta Vale Vamos a ponernos serios ya De una vez Intentar limpiar esta zona de aquí Vale, perfecto Matamos al vigilante del puente Hemos pillado chicha Dame botiquín, cabrón Vale, pues nada No me da botiquín En serio, o sea Hay médicos en mi patrulla Y no me ha reanimado Por Dios No ver esto No ver esto Por Dios En serio No Encender la tele antes de jugar Joder Vale Acabas de matar a Kenny Hijo de puta Lo cierto es que Vale, has sido tú, eh Cabrón Lo cierto es que he muerto Hay médicos en mi patrulla Pero no me reanima ni Dios Mirad que Dios es bondadoso, eh Pero por lo que se ve aquí En esta partida No me va a reanimar Nadie Moreno, moreno Qué prisa tienes por morir Vale, mira El compañero es médico No ha reanimado Al otro compañero Que ha caído Me sigue Me sigue gustando mucho La bar de ataque, eh Para mí Es de mis favoritas Es cierto Es que la de trinchera Va muy bien de cadera Igual que la Que la machen A ver No hay nadie por aquí Vale Esta zona está despejada A ver Vale, pues no No, no viene nadie ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí a campear o qué? Vale, hay uno ahí Vale, perfecto La granadita No pillamos chicha Recargamos Botiquí Botiquí Munición para spamear granadas Vale, está tiquito Y te saco guapísimo Te lo puedo prometer Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no Con precaución Ya tengo granada ¡Ey! Un botellín bomba De la marca Mao Me cago en la puta Que bofetadas pegáis Te he visto, eh A ver Ahí está, perfecto Como revienta, eh La bar Estoy jodido Estoy jodido He visto más gente ahí Madre mía Uno más Otro más ahí enfrente Espérate que tengo una granada para ti Vale, ya no Oh, vaya doble baja Más buena, tío No, no pillamos chicha Va siendo hora de movernos, ¿no? Yo qué sé Es que el metro cuadrado está muy caro Y ya para movernos Oh, no te tuve estimulato Perfecto Joder Lo que estamos repartiendo aquí Lo que estamos repartiendo, chavales A ver si está muerto ya Vale, mortero Mortero Ya se ha mosqueado ya Hasta luego Un placer haber campeado por aquí Uno más Vale, el mortero está Hostia puta El mortero está ahí Dándonos candela Está cabrago el tío 72% ¿En serio? ¿No has muerto, cabrón? Hay que movernos Hay que movernos Porque hay mortero enemigo Vale Joder Tienen bengalas Estoy jodido Estoy muerto Estoy muertísimo Joder, aquí no hay quien viva Ayuda a la alimentación 37-3 Me cago en la puta No suelo mirar la calcificación Se me ha ido el dedo, chavales Lo siento mucho Vale 37-3 en TCT No está nada mal 74 tickets Perfecto Me parecía que había uno ahí detrás No, 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 no A ver Vale, está el compañero aquí Con lo cual el respawn está ahí enfrente Arriba a la izquierda Es que están todo el tiempo a la partida En aquella zona, eh Vamos, vamos 37-38 baja Llevaremos ya Nene de por ahí Mira, uno, uno, uno Madre mía Cuántos exploradores de las rocas Por Dios Y sniper agresivos Que te cagas Toma Píllala Píllala antes de que explote Machote Nada, nada Está muy lejos No había recargado Joder Estoy muy jodido Me puedo venir por detrás Ha matado al compañero Por detrás Vale, perfecto Si es que es la mejor Es que es la mejor La bar de ataque Para mí me parece la mejor Es muy, muy estable Incluso Hasta de cadera Me gusta Joder Vale Vale Te he visto Avistamiento Perfecto Uy, como va el avistamiento No Ha pillado chicha Está tocadísimo Hueles a muerto Compañero Hostia puta Guardián de las esquinas Yo que sé Lo que estoy matando ¿No? Esto no es normal Hay una más Hay una más Si salto por aquí No No tengo el paracaídas ¿Cómo lo...? Por Dios Chemo Que demostración De talento Por tu parte De verdad Madre mía Nos deslumbras Nos deslumbras Tío Madre mía Cuánto llevo Cuánta racha Mira Hay una sniper Tío La 1909 La que para mí No digo nada Pero creo que Después del parche Es la peora mitralladora De ataque Que hay en la clase de apoyo Falta por probar Otra vez La HUD Madre mía Por Dios Qué manera de jugar táctico Compañeros Botiquines explosivos Botiquines Botellines explosivos Quería decir Vale Pues nada Quedan 10 tiques Vamos a ver Si matamos A unos cuantos más No salga nada Una pidochicha Pero igualmente Hay que con precaución No vaya a ser Que nos llevemos Un susto de muerte Bueno Están de oferta Me cago en la puta La que me ha caído ahí ¿No? Oh Madre mía Que alcance tiene La de ataque Y que alcance Tiene la de impacto También Reanime a mi médico Sin frontera Perfecto Viva la seguridad Sofía Joder Botiquines Encima deja Botiquines Y ahí vengala ahí ¿Dónde va? Pistolero John Wade John Wade Que no me bate John Wade Batadle por favor Que está ahí Que no os enteráis De nada Pero de nada Madre mía Con el arma de los pobres Igual ayuda en alimentación Perfecto Contamos uno más A ver cuánto queda Esto ya va a terminar 95 tiques 5 bajas Nada Con cargarme a uno Me conformo Joder Con cargarme a uno Pero no a medio Joder Hostia Madre mía No me puedo cargar a uno En serio Ahí está Perfecto Que acabe ya la partida Joder Bueno no Podemos seguir matando Mucho más A ver 98 tiques Venga Uno más 99 Uno más No me mates No me mates Que va a acabar la partida Por favor Joder Con la de impacto Hostia 8 8 1 Le llevo al colega 8 0 Le llevaba Flipante Vale A ver si matamos Madre mía Es que así Así normal Están todos aquí metidos En esta fiesta intelectual Es propia Pues normal que yo tenga Que matar a todo el mundo Joder Más por culo tío De verdad Qué clase de compañeros Tu equipo ha ganado Yo creo que ha sido Una partida muy buena Para ser una partida De TCT Vamos a ver Cómo hemos quedado De momento 477 Impresionante Chavales En TCT Esto es mucha Mucha tela Así que nada Chavales Juzgar este vídeo Valorarlo Por mi parte Nada más que decir Los gandules Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego